Tengo unos días que yo pierdo algo de pena, porque llevo varios trades. En mi negocio, en el tono, entonces, muchos creyeron. Yo vivo con nada. Vale, no está en día. Pero al darle a la suma, queda positivo. Por eso estoy acá tanto tiempo. Tenemos que aceptar las pérdidas. Tenemos que aceptarlas y aceptarlas con humildad y con aprendizaje. Porque si no aceptamos las pérdidas, si huimos de las pérdidas. Bueno, un placer en el día de hoy tener aquí a Gustavo Gallardo, el primer CMT de Señores Chile. Bueno, un placer. Gracias por tu tiempo, Gustavo. No, muchas gracias a ti. Y bueno, saber que hay más gente que interesada en lo que es el análisis técnico de verdad, digamos, en lo que es a través de la definición del científico. Bueno, mira, vamos a romper el hielo con algo para que los que no te conocen, nos hables un poquito de tu experiencia y cómo ha sido hasta el punto de hoy. Yo sé que es muy extensa, pero trata de resumirla. Mira, a ver, yo tengo un título de ingeniero comercial, que es algo así como business, lo que tú estudias en Estados Unidos. Y cuando yo hice, a ver, el colegio que yo salí en el último año del high school, por así decirlo, te llevaban los profesores, decían, mira, sabes que este muchacho le gusta más la parte económica, la parte financiera, así que te hacías como field trip de un día, y te llevaban al área para ver dónde a ti te interesaba, la gente que le gustaba las minas, digamos, lo llevaban a la ausencia a una mina de Miami, pero a mí me llevaron a un banco, al banco, al que después lo compró en el BWI y después lo compró en el Socialite, y me pasaron por las distintas áreas de la, del famoso, de este famoso banco, hasta que llegué a la mesa de dólares, que en ese tiempo, año 1998, 1998, sí, este es todo más viejo que tú, lo vas a probar, el dólar en una mesa, una mesa que superaba con teléfono, solamente con teléfono, no había pantalla, no había nada, y yo vi esto que hay que compraban, vendían, y hablaba por teléfono, y decía, es que esto me interesa, y yo preparé mi universidad para poder trabajar en trading, y me encantaba, entonces tomé todos los ramos de elección en la universidad de finanzas, tomé todos los ramos de, 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 de economics, de economía, todos los ramos de estadística, y empecé a aprovechar bien la universidad de la WSEN, hasta que el año, estaba pasando a quinto año, y me tocó hacer la práctica, en internship, y por contacto a un profesor en el Banco Central de Chile, en la mesa de inversión internacional, es que operaba, y mira, yo venía a mi lado, me senté en la mesa, y yo, cabrón, joven, digamos, tenía, bueno, y estoy, cuatro años, y yo digo, voy a estar acá, y voy a estudiar en la universidad, y van a hacer, y tenía a un lado, dos personas, yo traje, entre todos, dos operadores, uno tenía más tendencias aplicadas, de la universidad de Nueva York, y otro tenía más tendencias aplicadas, de la universidad de Chicago, o sea, después de cinco minutos hablando con ellos, yo me di cuenta lo poco que sabía, de todo, entonces, me empezaron a explicar, y me dijo, mira Gustavo, tú sabes que esto es, vamos a hacer una, es administrar la universidad internacional en el Chile, entonces, el modelo que vamos a hacer, es la unidad Akeros que hay en el ISE, y tú tienes que ocupar una matricila por un matriz, por un vector que va a un escalar, entonces, yo empezaba, ¿qué pasó acá? Bueno, ¿dónde me perdí? ¿Dónde está mi marco? ¿Dónde están estas cosas? ¿Dónde está mi marco? Bueno, esto no siempre es nada, lo voy a hacer. Entonces, fue el primer aterrizar a la realidad, digamos. ¿Por qué te cuento esto? Porque es muy importante, es muy importante hoy en día entender, entender, por eso es una de las experiencias que tiene que vivir, que uno tiene que ser humilde en el formación. Eso es número uno. Entonces, cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar en una mesa de dinero, de una empresa que se hacía en el segundo piso, digamos, que era como de traer el backing, que estaba en la mesa, y empezaron a hablar, y ahí fue la primera vez, en el ácido del psíquico, y yo tenía el ácido de la disciplina. Entonces, empecé a investigar, y yo, mira, aquí, y yo, no, que el gran gurú van a decir, ay, esto también, el gran gurú van a decir, bueno, ¿qué es que es esto? ¿Cómo va a tener confianza esto? Nadie certificado. No había ningún post-pogrado. No había nada. Eran dadios que vinieron unos monitos, los monitos nos hicieron unos propios artículos, los dibujos, los gráficos, y decían, mira, acá hay que comprar, acá hay que vender. Entonces, yo me empecé a interesar. Después me cambié de trabajo, y llegué al Banco BSI, que ahora tiene un braster en Estados Unidos, tú lo sabes, y me llegaron a un seminario con un prócer, un profesor que se llama Roberto Bonifaz, después te voy a ir al contacto con el report, lo metieras en tu base acá, te podrías invitar, pero cuando se envía a eso, maestro. Y yo le dije, ¿sabes qué me interesa? Y me dice, mira, Gustavo, yo creo que tú deberías hacer el ciencias, y que te interesa dar a usted. Sí, ¿qué es el ciencias? Y me empecé a investigar, y, bueno, este fue el año 2009, y dejé pasar el tiempo hasta que en el año 2012, yo le dije, el nivel 1 del ciencias. ¿Y por qué lo dijo él? Porque hoy día, lamentaban en el parque de mis compatriotas, porque somos todos latinos, digamos, todos los sudamericanos, nosotros nos renombramos al ver al gudo, y somos, en latino, es fácil más ser renombrables. Ese es el problema. Y vemos un gallo que me da una copropiedad, YouTube, que tiene su canal, y dice, mira, yo gané, yo me estoy aquí y compré acá. Sí, infalible, infalible, sí. A cero riesgo, a cero riesgo. A cero riesgo, hay historias de eso, es que no olvides de las etapas piramiales que tenemos. Tú, tú, es importante, por eso te va a dar, primero, la humildad y el conocimiento. Para tú decir que tú sabes análisis técnico, no basta decir, ok, yo, a mí no me sirve de nada, hacer un curso de análisis técnico, el sea así, ¿por qué? ¿Qué me van a enseñar ellos? Y yo ya sé. ¿Qué voy a perder el tiempo? Yo estoy acá para hacer cosas. Porque muchas veces uno, y eso es algo que en Cienti me enseñó a mí, el Cienti no es una herramienta para que yo sepa del mercado. Eso no es. Cienti no es eso. El Cienti te da las herramientas para cambiar tu estructura mental. Ese es el tema. Y en uno de los libros del Cienti, porque tú me imagino que tú estabas haciendo el Cienti con el compendio, que es el nivel 1, es el nivel 2, es el nivel 2. Correcto. Cuando yo le doli, te grababa el libro. Sí, 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 sí. También me cargaré, tuve que leerme todos los libros, complejos. Y me acuerdo que en uno de los libros aparecía la siguiente frase. Decir, el Cienti y el avance técnico es para gente que físicamente no es humana. Lo pienso de la manera humana. Cuando uno ve el grueso por media cómo se comporta el ser humano. Porque cuando el ser humano es irremediablemente optimista. Eso no queda. Quiere decir que yo voy a comprar estándar en Apurso ahora en 4.369 y no hay que enlocación. Y voy a comprar porque creo que va para arriba. Cuando el estándar en Apurso cae un 2% y digo, no, tranquilo, si esto es una actividad, esto va para arriba. Cuando cae un 5%, aquí tiene que regalotar. Y no me di cuenta y yo estoy perdiendo un 35%. Eso es porque el ser humano es irremediablemente optimista. Pero cuando tú tienes ganancias, tú no la dejas correr más del 4% con 10. Tú ganas un 4% en un día, estoy libre. Pero tú sí estás dispuesto a tener un 5 o 6% de más total que el negativo. Claro. Te da un 10%. Hasta un 10%. Porque tú eres optimista, tú crees que no. Porque yo, porque el pecado está equivocado porque esto va a subir porque yo sé. Porque yo no me dije la forma. Bueno, disculpe, hay un capítulo inclusive que habla de eso en la nueva versión del cliente que se llama Being Right or Making Money. O sea, que obtener, tú estás aquí para tener la razón o para hacer dinero. O sea, dinero. ni siquiera para hacer dinero. Tú sabes que yo te lo digo, llego en esta empresa que estoy trabajando ahora que es Cinta, la Fai y negocio en la Corredora de Bogotá. No, estoy en el arbo del dólar, estoy en el arbo del dólar, estoy en el arbo del dólar, estoy en el arbo de estructuración, pero que son arbo de estructuración. Yo creo que no hay día que yo no quiero dar lata. Pero con un día yo pierdo algo de plata. Porque tengo varios trades. En mi negocio, en el dólar entonces muchos trades se lo dicen. Yo quiero dar lata. Vale, todo está en día. Vale, pero la suma queda positivo. Por eso estoy acá tanto tiempo. Y no hago trampa. No hago trampa porque mis profesionales no pasan de un día para otro y se pasan de un día para que haya un 1% más abajo del día. O sea, no puede afectar. Entonces, lo importante no es cuando ganar plata todos saben nada más. Pero cuando vas perdiendo hay verdadero trader. ¿Hasta cuándo yo voy a hacer? Y en mi experiencia te voy a decir algo, Juan, quizá aparecen los libros, pero uno no puede estar lo suficiente este dicho. Cuando tú tomas una posición, el mercado siempre te puede demostrar que tú estás equivocado. ¿Y cómo te demuestra el mercado que tú estás equivocado? ¿Cómo te demuestra el mercado? ¿Cómo lo interpreto yo? Sí. Bueno, cuando una posición te da pérdida, asumes la pérdida, ahí es cuando yo pienso de que demuestras tú que interpretas que te equivocaste y que el mercado siempre va a tener razón. ¿Cuándo tú asumas la pérdida? ¿Cuándo asumas la pérdida? Bueno, cuando si tengo posiciones en este caso, un stop loss o... esa es la pregunta, esa es la respuesta correcta, un stop loss. Por lo tanto, por teorema valenciano, yo tengo que ponerme antes. Y yo tengo que decir, cuando tomo una posición, ¿dónde están estos stop loss? ¿En qué nivel? Y el stop loss se define como el nivel en el cual el mercado me demuestra a mí que yo estaba equivocado y el mercado. ¿Dónde es ese nivel? Y cuando respecta a ese nivel, yo fijo mi posición. Porque el stop loss no es un porcentaje de mi posición. Ese es un error. El stop loss es un nivel que representa un porcentaje por el cual yo voy a fijar mi posición que voy a meter en el F-Trade. Pero el stop loss es un nivel en el cual si llegas en el nivel lo rompe, yo tengo que arachar el moñito y decir, el mercado me demostró que yo en este estado equivocado y por lo tanto tengo que salir. Aunque después de rebote, no importa. Después de rebote, voy a rebotear, no importa. Pero yo tengo que mantener firme un modelo de trading. Es lo que vas a ver tú en un nivel 3. Un modelo de trading. Del modelo no lo puedo mover. En el caso, cuando yo estoy en el caso de que tengo que hacer si me hago dos o tres pérdidas seguidas, yo digo, ok, aquí voy a mover mi modelo, pero ¿cómo voy a mover mi modelo? Voy a sacar la paga del mercado y voy a rehacer mi modelo y lo voy a reparametrizar. Y voy a hacer el bootstrap, voy a hacer el random, el forward walking, voy a hacer todas las cosas para poder optimizar mi modelo. porque muchas veces, Juan, ahora le voy a dar un dato que esto es una maravilla. Cuando yo tengo un modelo de trading, que es un modelo de trading con variables, con media, con posiciones de media, con todo, yo digo, este modelo con respecto a la experiencia le apunta un 67% a la pese, que es más o menos lo que da un modelo de trading, con respecto a la pese, y un 62% a la pese, un 63% a la pese, en las pese que pierdo plata. Acuérdate que el modelo es algo que me dice yo compro, ya está vendo, yo compro, ya está vendo. Si ese modelo le apunta muy pocas veces y generalmente pierde plata, dan, por favor, quiero ver esa fórmula y yo voy a hacer uno menos eso. Voy a aplicar el costumento, voy a jugarle en coste ese modelo. Esto es de 30 modelos y yo quiero un modelo. Ok, ok. ¿Te sabes? Ok. Muchas veces los modelos de trading no son los buenos los que le apuntan siempre, muchas veces son los que no le apuntan siempre, son los buenos buenos modelos. Pero más allá de todo, lo importante es mantener un modelo firme, que yo no tenga que rehacer. Y si mi modelo le apunta a 30% de las veces, yo tengo claro que no voy a dedicar en un contas siempre a ese modelo. Yo le tengo bueno, el corto siempre y el stop-loss lo tengo que mantener. Siempre. Porque el stop-loss es lo que me mantiene en esto del juego para que el día de mañana yo pueda acceder a las... que pueda optar a llegar a este... al stack record de este modelo que es ganarle 7 de 10 veces, 6 de 10 veces o 8 de 10 veces. Eso es lo que tengo que hacer como modelo. ¿Está bien? Muchas veces y sobre todo la gente que está metida en trading floor los latinos y los latinos somos... bueno, olvídate de los latinos somos como lo gris los latinos somos secos para ser bullying o cuando cumplen la pena ¡Aaah! Tienes que darle a ver el plano y uno realmente dice bueno, si te encuentro tú tranquilo sácate suena a la vez que los otros te ganan no importa lo que me importa es el modelo uno escúchame muy bien uno se tiene que enamorar de las personas no de las posiciones lo mismo que pasa con la gente que hacemos jiu-jitsu pues yo también hago jiu-jitsu cuando yo estoy haciendo la llave un lock y el lock no me funciona y sigo haciendo puestos suelta el lock no funcionó suelta la posición no funcionó busca otra si le hace un rato reace el juego lo mismo que cuando uno está en el conejo en la primera y llega una persona y llega a la compañía tiene que rebuste le rebuste la compañía de la noche lo va por bueno suéltala no 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 sigas donde no tienes que estar búscalo mejor en la vida las cosas uno tiene que dejar ir cosas y ahí es donde otra frase cada vez menos humano donde lo quita emocionalidad donde todo uno lo ve en un número pero el número ¿por qué no ve en el número? ¿por qué no ve en una posición? porque uno tiene que en el largo plazo generar fidelidad respecto a tu modelo o a alguien tipo modelo bueno o si quieres modelo de estructura mental fíjense en el tema todos los grandes traders de la vida todos hablando de todos en algún momento has tenido que 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 ver que ver cuál es tu trader que tú admiras the most en la vida Larry Williams ¿quién? Larry Williams ¿tú sabes qué admiro a ti? según lo que lo que hemos compartido me imagino que Soros no 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 eh voy a adivinar quién más podría hacer ahí Ken Griffin oh Ken Griffin ok Ken Griffin Kenas son para mí en el el de Erda partió solo se jugó las alternativas y si yo no muero hoy día Citadena en la super empresa se va a hacer algo porque él tiene consistencia se rodea de buenas personas se rodea de talentos ¿qué te parece Steven Cohen te gusta? no me gusta más me gusta más 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 ¿y tú sabes por qué me gusta más 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 entiende lo siguiente qué es lo que voy a hacer qué es lo que te voy a decir hoy en día y es algo que también los latinos no estamos dispuestos no estamos dispuestos y ha costado mucho bien en nuestra cultura el tema de enrodearse de trabajar en equipo eso para nosotros y yo te lo digo porque lo veo en día en el ambiente nosotros nosotros queremos destacar sí pero cuando tú ya cuando tú ya has avanzado en un en un en un en un en un en tu día tú ¿qué es lo que necesitas? cuando tú tienes lideras un área como yo que lideras un área que es bastante exceso porque siempre tú tienes el exigente de sugerente de renta real el sugerente de memoria sugerente de esto ya yo juego todo pero me he podido armar un un grupo de gente que yo confío porque yo confío en el talento y confío más allá que el daño sea el mejor trader o el mejor ejecutivo o esto no yo confío en que si me dice tecniplata no voy a encontrarle un beso en un trozo como es la confianza es lo más importante pero